Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a rastar, déjate llevar a pagar celular Si estás conmigo no te va a pasar na' solo deja atribar, déjate estar a la cuba Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a rastar, déjate llevar a pagar celular Si estás conmigo no te va a pasar na' solo deja atribar, déjate estar a la cuba No te va a mí, solo me, tú eres life for me Yo estoy pa' digas, tú estás linda No me tuvimos de los caras y te da ritmo de estricto Con mi bazaña hasta se escapó Y en su casa me lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Venga a ponerse los modos de avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me he metido el pala Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevarla pa' el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo deja activar, mira que está en la jugada Una noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima yñándote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' te ha comprando Lo que usted mami te quiere, ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando No estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá vamos a mojarte Toda la parte, ya le ponte pa' mí Follow me, tú eres like for me El cura, pica, tatu, estable Mándame tú y muerda lo que desea Me divertido, con mi gosa hasta se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo negativa Ven y atenta el lugar Te voy a arrastrar 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 Pues yo voy a hacer nada Con la vengana Te voy a arrastrar 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 Te voy a arrastrar